Yo me lanzaba hacia cosas hermosas Que sin ti nada sería Tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no, contigo no Llamaste y clamaste, rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste, pudraste mi ceguera Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me retenían las cosas preciosas Que sin ti nada sería Y tú estabas conmigo, quedabas Pero yo no Contigo no Contigo no Exhalaste perfume Y lo he respirado Gusté de tu sabor y hambriento he quedado Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro Tan dentro de mí Me tocaste y abracé tu paz Y suspiro por ti Y tú entonces sabes dónde Feo que lo buscaba afuera Y túNA UNA 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 ULA NURA UNA 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 UNAU downtい facilities Gracias.